El arquero de los Mangos, Eduardo Eros, ve con buenos ojos los cambios en la fase provincial y asegura que está más motivado, pues en su grupo aparecen dos equipos que exigirán mucho, Juventud Unida y Nuevo Perú. Y eso permitirá ver quién es el mejor. Nos alistábamos para enfrentarnos a Gocolizo nuevamente, pero bueno, trabajamos para cualquier equipo y el domingo nos enfrentaremos a Juventud Unida. Los Mangos han retomado la preparación de cara a lo que viene en esta fase, sin embargo, la parte económica no estaría del todo resuelta, pues se fueron dos elementos referentes, como José Ruiz y Ronnie Lozano. Bueno, con ganas, con ganas, con ansias de empezar ya Copa Perú. Ahora es diferente la cosa porque la directiva se ha puesto las pilas, han llegado refuerzos y bueno, es un nuevo Los Mangos que empieza a partir del domingo. El arquero asegura que se deben a la hinchada, por lo que voltearán la página para ofrecer compromiso total. Sí, bueno, tenemos suerte de que nos toca jugar de local este domingo y bueno, vamos a por los tres puntos. Sí, siempre, la 12, Los Mangos siempre está ahí apoyando, tanto aquí como afuera donde vayamos.